¿Cómo dirías el inglés? El inglés es políticamente correcto. El inglés no va a ir a decirte hablas mal inglés, te va a decir hablas bien, de hecho, podrías mejorar y ya está. No te va a ofender, te va a dar una crítica constructiva en donde tú vas a terminar contento en la conversación y ha dicho hombre, hasta me ha felicitado del inglés y llevo dos días. Te sientes animado, ¿no? Pero de repente alguien que vive acá desde 10 años te va a decir ese tío se está burlando de ti y tú no te has dado ni cuenta. Para que no confundan los tickets, aprendí un poquito, ¿eh? Yo le hago un pequeñito doblez aquí para... Nos estamos yendo a Londres, ¿eh? Palabras gran, Lond... Hace poquito nomás sacaron la visa, retiraron. No necesitamos visa los peruanos para visitar Londres, así que... El sistema de transporte de París es impresionante. Ahorita estoy en la A y pensé que era el metro. Pero dice RER, RER, perdón, si no aquí en francés. Entonces ya no es el metro. Ya sé qué es. Es como si fuera un expreso. Tiene muchas menos paradas y está afuera de París ciudad. Me parece. Lo fácil que es viajar por tierra, ¿ven? Lo relajado que están todos los oficiales y todo el mundo al viajar por tierra. Lo diferente que es viajar en un avión. O meterte en un aeropuerto. No, y todo es tenso. Pues para todos, el Reino Unido ya no es parte de Europa. Así que tienes que salir de Europa. Desayan la serie de Europa. Y al frente nada más está la entrada al Reino Unido. Que te demora después dos minutos. Si todo sale bien. Me preguntaron dos o tres cositas nada más. Así deberían ser todos los baños, ¿eh? Que no se mire nada abajo. Eso podría prender Estados Unidos un poco. Que te ponen los huecos así gigantes para que se den cuenta que te están metiendo un... Tienes que buscar tu número de carro. El mío es el 13, RER 10. Vamos a ver si sube o baja. Así que tenemos que ir para acá. Vamos a tomar desayuno. El tren va a 300 kilómetros por hora. Y es mega amplio y moderno, es súper cómodo, la verdad. Así que vamos por ese café para allá. Uy, todos están pero aniquilados. Y si tienes tu número de asiento, tienes tu número de carro, así que no tienes que correr para nada. La gente está pero moribunda aquí. ¿Quiere otra cosa, monsieur? Un poquito, un poquito. ¿Estás bien? Sí, a veces. Yo no, yo hablé un poco. Un poco, un poco. ¿Y yo en español? Un poco, un poco. Un poco, un poco. Un poco. Te preguntan de dónde vienes, a dónde vas, cuánto tiempo te quedas en Europa y en Reino Unido. Te preguntan dónde te vas a quedar. No me preguntaron la dirección. Así que fue bastante sencillo. No fue nada tenso, la verdad, para entrar a Reino Unido. Yo vine hace 10 años. No me acuerdo mucho, la verdad, pero fue terror esa ocasión. Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. Para poner la computadorita. Tienes todo. La verdad, 8 de 10 ese tren. Súper cómodo. Y no cuesta tan caro, ¿no? No está. Y es mucho más rápido, como les dije, que ir a un aeropuerto, subir un avión. Si se pudiera viajar en tren por todos lados, sería lo mejor. Y en tren rápido, digo, ¿no? Porque se demora más, pero sé que muchos. Y esto es muy... No sé. Tienes ahí tu cosito para colgar tu saco. Falta una hora nada más. 8.39 de la mañana y llegamos a Londres. Ahora, nuevamente, a descifrar cómo funciona su transporte público para poder llegar a nuestro primer destino. Lo lindo de Europa. Que constantemente es un aprendizaje y una serie de cagadas para poder tener una experiencia decente. Ok, acá hay para cambiar dinero saliendo de la estación de tren. Pero ya sabemos que regla número uno es tratar de no cambiar acá. Así que por ahora voy a buscar pagar todo con mi tarjeta. Que yo creo que se va a poder. Y luego buscamos el tema del cambio. Porque siempre es bueno tener un poquito de efectivo. Un poquito de efectivo. Hay lugares que siempre te piden efectivo. Uno que otro. Hola, yo soy Alex. Vivo aquí hace 10 años. Soy peruano. ¿Qué te trajo a Londres? La verdad fue porque primero quería aprender sobre emprendimiento. Intenté dos veces en Estados Unidos y me negaron la visa. Me acuerdo que saqué cita e inmigraciones. A todos mis amigos le dieron la visa, excepto a mí, porque mis papás vivían aquí. Y me dijeron, ¿tú te vas a quedar? No, me dijeron, en Estados Unidos, en la embajada me dijeron, no tienes motivo suficiente para regresar a Perú. Y yo dije, pero tengo una universidad. Y me dijeron, no podemos darte la visa. Entonces dije, bueno, ahí está. Y mis papás me dijeron, vente a Londres. Hola, dos drafts de Guinness, por favor. Acá dicen pinta, ¿no? Una pinta de Guinness. El tema del cambio me va a costar un poco. Me ha costado 6 libras esterlina. Que deberían ser como unos 7 dólares 50, más o menos. Yo estoy mirando los precios con los precios de Nueva York. Y casi igual, estamos en el centro. Estamos en un bar que se llama The Shipping and The Shipwright Arms. Y eso es lo que me gusta acá de Londres. Es que estos pubs hay en todos lados. Y la cultura acá de beber es tomarte uno antes del trabajo, ¿no? Si les gusta la cerveza, en la movida acá de pubs ingleses es increíble. La verdad porque parecen museos para mí. De madera, súper lindos. La vibra y la costumbre, la tradición de tomar parado una pinta de cerveza. Hay más de 3.500 pubs en todo Londres. Lo primero que van a notar, van a notar en el piso, es que como... Pues acá cambian las direcciones, ¿no? Se maneja al otro lado, entonces todo cambia. Y en el piso te van a poner mira a la derecha, mira a la izquierda. Para la gente que no está acostumbrada al cambio, pues lo haga. Porque el tráfico hace sentido opuesto. Estamos en la iglesia de Sand Dunstan in the East. Y esto es lo que tiene Londres, que me encanta y me parece fascinante. Que sale de lugares turísticos, buscas algunas cositas y puedes encontrar una ruina. Una iglesia en ruina abierta gratis para explorar, ¿ven? Por más que esté explotado turistas, todavía encuentras lugarcitos así. ¿Cuántas son las que entras? Mira lo que es Londres, ¿eh? Más o menos. Y lo diferente que son las edificaciones. ¿Y te digo? Ay, ay, ay. Vamos, ¿eh? Bueno, estamos en el Sky Garden 120, ¿eh? Y hay un lugar que todos van, que se llama el Sky Garden, pero tienes que reservar. Y a cinco minutos está este que está vacío. Y tienes una vista, pues... ¿Qué tal la vista? Bien. Positiva, positiva, positiva. Cosas que descubres después de cuatro años viviendo por acá. Qué bonito, ¿eh? Estamos viendo todo. Uy, acá así se pone... Tienes este distrito financiero. En verdad tienes toda la vista. Toda la vista de Londres casi. Y gratis, ¿eh? Cuando comencé a buscar cosas para hacer acá en Londres, normalmente comienzo con cosas para hacer gratis, para un poco saborear a la ciudad. Y habían un montón. Se lo juro, ¿eh? Un montón. Y creo que eso conlleva a que sea una de las mejores... O compita al ser una de las mejores ciudades del mundo. Y ahora de Europa. Por la cantidad de entretenimiento que tiene. Ya sea gratis o pagado. ¿Sabes lo que es curioso? Es que muchos nombres de aquí, de Inglaterra, me hacen recordar a Nueva York. Claramente los ingleses, pues, estuvieron a cargo de la isla de Manhattan. Por mucho tiempo, entonces, hay calles que te hacen recordar a las calles de Brooklyn, Manhattan, Queen. Y no solo eso, también arquitectura. Arquitectura que es muy parecida. Esto es lo que le digo con la cultura del pub, ¿eh? Es jueves, no, es miércoles, ¿no? Martes, 6 y 40. Y los pubs alrededor de aquí, de la calle Liverpool, están llenos. Como el after office, ¿no? Y es lindo. Aparte, el clima también ayuda, lo que me decían. Que el clima, el sol, que no se ve tanto en Londres, quizás, hace que la gente salga disparada a disfrutar un poquito. Y es lindo, es lindo ver estas calles llenas de gente. Encontrar latinos acá, ¿es difícil? Latinos es fácil, peruanos no. Peruanos es lo que hay menos, colombianos es lo que hay más. Obviamente, como un latino, si te sientes más cercano a la cultura, porque dices, vale, hablamos el mismo idioma, somos vecinos en Latinoamérica, pero peruanos, muy poco. Peruanos es una lotería. Entonces, yo cuando vine, comencé a trabajar en un restaurante peruano, donde ahí conocí a mis 12 mejores amigos hasta el momento. Pero es el único lugar donde he encontrado peruanos. No he encontrado peruanos en un lugar de trabajo, en un emprendimiento, no. He encontrado colombianos, he encontrado indios de todos lados, pero peruanos no. Siguiendo, a ver. Londres es el doble en tamaño, doble casi que Nueva York. Y tienen casi la misma cantidad de personas viviendo en cada ciudad. Acá vienen casi 10 millones, en Nueva York casi vienen 9 millones. Pero Nueva York es mucho más densa y alta. ¿Tú cómo dirías cómo es vivir en Londres? Pues yo creo que Londres es una ciudad que te permite crecer si realmente te enfocas en algo. Londres es una ciudad de oportunidades siempre y cuando tú tengas claro cuál es tu oportunidad o qué es lo que tú quieres hacer. Acá hay de todo. O sea, acá no necesitas el idioma para trabajar ni para crecer. Obviamente, vas a llegar a un tope en donde si no hablas el idioma no vas a poder seguir creciendo. Pero acá todo el mundo consigue trabajo. Entonces, sea basta que seas hábil y seas ingenioso, puedes seguir creciendo, ¿no? Obviamente con el idioma. Es una ciudad quizás de oportunidades no a tanto nivel de Estados Unidos, pero si es una ciudad que tiene las ganas de hacerlo, lo vas a lograr. Es una ciudad que promueve a la persona que tiene el perfil de crecer. Y a la persona que quiere tenerlo, lo estable, también es tranquilo. Es respetable y no pasa nada. Es un bus turístico, déjate. El tema del transporte público acá es impresionante. Estamos en el segundo piso de uno de los buses más lindos del mundo para mí. Y cuesta 1.75 y puedes viajar hasta una hora. Pero no te controlan al bajar. No, no te controlan. O sea, la hora es como... Puedes tomar 50 buses dentro de la hora. Ah, ya dentro de la hora. O sea, puedes tomar hasta el minuto 59 y puedes viajar por una hora más. Ah, ok. Para que no te cobran. Ya entendí. Ya entendí. O sea, el pago te dura por una hora. Si puedes cambiar de buses y solamente a buses, no al underground. Por ejemplo, también he marcado cuando he tomado un bus y luego he tomado un metro por un lapso de 15 minutos y he vuelto a tomar un bus otra vez. Sí. También me cobraba 1.75. Ah, ¿te cobraron de nuevo? No, no me cobraba. Todo era contigo. Todo era partida. Porque era todo dentro de una hora. ¿Y el underground también? ¿O el bus? No, el underground se lo cobra aparte, sí. Ah, ok. Ya entendí. El tema acá es interesante porque, a ver, primero los buses rojos de dos pisos son clásicos acá de Londres, del Reino Unido en general. Y lo hicieron de dos pisos por el tema de las calles. Acá las calles, en Londres al menos, porque es lo que estoy viendo, son bastante estrechas. Y no pueden hacer esos buses que son articulados como lo vemos en muchas capitales del mundo. Acá los prefirieron hacer de dos pisos para que pueda caber más gente y adaptarse a la ciudad. Y no tener que cambiar la ciudad para los buses, sino que adaptar los buses para la ciudad. Pero yo estoy en un bus turístico ahorita. Y es una vista impresionante. Miren, ¿eh? Tenemos el bus así para nosotros. Y acá si quiere bajar, pim, 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 te baja. Y acá arriba, arriba te muestra la parada que viene. Farmacia baja. Farmacia. Farmacia. Periódico. Es un arte manejar estos buses. Por las callecitas estrechas aquí de Londres. Tremendo. Tremenda habilidad que debes tener para manejar estos buses. Les soy sincero, tremenda habilidad. La diferencia del de Nueva York, que es el que más tiene, el sistema de transporte. Aquí funciona por distancia, al menos el tube, el underground. Y por zonas. La ciudad está dividida en zonas de la una ala a la nueve. Y es para facilitar el tema del transporte aquí. entonces si te mueves por de una zona a otra el precio sube un poquito y también va a depender si es hora pico o fuera de hora pico mira acá te dice zona 3 al salir recién te calculan el cobro entonces otra mañana zona 6 a zona 3 y ese es el cobro que no va a ser al final estamos estamos en brixton que es uno de los barrios muy conocidos por su por su movida de noche y aquí se siente más todavía la movida joven y van a ver mucha mucha comida callejera muchos barcitos y comida jamaiquina mucha movida jamaiquina miren y qué pasa que durante el tiempo que jamaica estuvo bajo el dominio inglés pues hubo mucha migración jamaiquina a esta zona de londres que ahora se siente mucho la presencia de ellos en la zona tiene mercaditos callejeros comida souvenirs y muchas cosas más londres es una ciudad que no que no para londres porque yo vivo acá todas las semanas hay algo que hacer todas las semanas en invierno en invierno en invierno más que en verano dirías porque en invierno hay más invierno que verano entonces la ciudad está hecha para invierno cuando hay mucho verano hasta el tren para porque el tren no funciona en tanto calor entonces es una ciudad ciudad de clima frío entonces hay más planes en invierno que en verano porque verano lo típico es irte al bar con sus amigos tomarte una cerveza en una terraza y eso es lo típico ya disfrutar del sol pero en invierno es ir a buscar un evento para entretenerme del frío está lleno de mercaditos bricsson bueno la parte del centro está lleno de comida mercados cosas para comprar una vida completamente diferente hasta ahora lo que he visto aquí en londres y lo más interesante de aquí que van a encontrar es que tiene el primer mercado callejero que fue alumbrado con electricidad comenzó en 1880 y te olvidas pues no a veces te olvidas de que inglaterra es uno de los países con estructuras más antiguas del mundo no es fácil aquí en el tipo tampoco es 11 líneas y con casi con un poco más de 300 estaciones es la red de subterráneos más antiguo del mundo y la segunda más extensa y que todo lo que estás viendo pues tiene por lo menos 50 60 años pero encaja también con la modernidad a veces que que se vuelven lugares deseados para vivir y este bristo es uno de los que se ha vuelto últimamente de los lugares más deseados en la parte este sur de londres no y cuál es la ventaja para ti vivir en londres a comparación de otras ciudades que los problemas que tiene un latino son soluciones que alguien tiene acá de forma estándar tú de repente tienes simples cosas tan simples el tema de la seguridad en latinoamérica acá es algo estándar hay una seguridad así que te pueden arranchar el móvil sí pero no te van a atracar en una esquina por ejemplo el tema de seguridad el tema de salud por ejemplo la gente compara mucho con el tema de salud con españa y esa seguridad social de españa es primer mundo sí pero es que la de inglaterra no es la del último lugar de europa probablemente sea la del medio pero es que es muy caracal muy cara no no aquí es gratis es una ciudad muy grande hay mucha gente pero está muy bien entretenimiento viajar yo me puedo viajar un fin de semana a francia italia y no tengo que ser rico para irme a tomar un café por un fin de semana a parís lo planeo busco una buena oferta encuentro con buena suerte un pasaje de 20 o máximo 70 y me estoy yendo un fin de semana y de vuelta y de vuelta entonces esa es la facilidad de viajar de conocer porque el sistema de entretenimiento de forma regional está muy bien conectado el tema de las aerolíneas y todo y es lo que pasa cuando un europeo me dice porque no conoces latinoamérica porque un peruano no conoce a uruguay argentina brasil porque un ticket te cuesta 800 dólares y la de las estaciones en londres son refugios antibombas por eso son realmente profundas también realmente grandes y profunda así que no son sorpresas están un minuto parados viviendo hacia la superficie por los márquez es un mercado súper famoso porque todavía abre hasta ahora súper temprano a partir de las 3 4 de la mañana donde puedes conseguir pescado especialmente todo súper fresco tubo es súper orgánico pero es súper turístico es mega turístico es mega turístico entonces es un lugar donde si vas a estar pero vas a estar un toque y ahí te tienes que ir y vas a encontrar comida sí pero la comida también es un poquito más es mucho más cara es más orgánica pero también está hecho para turistas porque es un lugar tan famoso al lado de london bridge y aparte del puente de tower bridge que todo el mundo llega ahí vas a llegar si quieres un buen pescado para tu ceviche ahí vas a ir para las 4 de la mañana si vas a las 8 o 10 de la mañana lo vas a encontrar mucho más caro y ya no tan fresco hemos llegado a Boromarket uno de los mercados que quería conocer uno de los más antiguos de acá de londres abajo de una línea de tren como pueden escuchar está explotado de gente yo creo que es de lo más turístico que hay acá pero está bueno para conocerlo queríamos comer pero como pueden saber cómo se puede imaginar la comida es interesantemente costosa que para entrar es chiquitito este es el tamaño de las carabelas este es un galón como se llaman los barcos antiguos con los que descubrían el mundo de sir francis que era uno de los capitanes que tenía inglaterra la vieja inglaterra y bueno con este le dieron vuelta al mundo antiguo de 1700 y ahora mismo pues es como una especie de museo donde puedes entrar y conocer un poco más no era esponsoreado ha sido esponsoreado por la reina que en paz descanse para que lo puedan reconstruir porque eso estaba medio destrozado y ahora es una especie de museo claro londres comparado pasando con lo sacaron en el sentido de que con lo que ganas gastas y ahorras se puede ahorrar hay dos cosas muy caras aquí la casa y el transporte lo que yo leí era que acá el londinense se gasta el 50 por ciento ahora es su sueldo neto no bruto neto en casa pero al mismo tiempo te puede decir que hace 10 años siempre ha sido ese mismo porcentaje que tú dices que es casi todo el dinero la mitad o más siempre se va al lugar donde tú vives serio sí o sea es muy beneficioso compartir con alguien como con tu pareja irte a un lugar es un lujo vivir solo en un departamento de un cuarto o dos cuartos es un lujo a lo normal es compartir con alguien con una casa de 23 cuartos en donde tu reino es un cuarto y en la otra persona tiene otro reino en su cuarto el baño es el campo de batalla exacto y la cocina dos cosas que siempre digo es aparte de londres se irritan los buses más se hacen en el centro en la zona 1 lo que entiendo vas a encontrar preta manjá en todos lados es increíble el preta manjá por ejemplo que ahora son eléctricos personas tradicionales black cap tienen que aprenderse todas las calles de londres de memoria no puede ellos no utilizan más google maps ellos utilizan su cerebro y ese es uno de los test que necesitan para pasar y sacarse la licencia del black cap que es lo más difícil del mundo que es lo más difícil el mundo que está probado científicamente que son los que tienen mejor memoria los taxistas de la tierra cuando tú crees que sería un presupuesto para vivir en londres dependiendo donde pero un presupuesto general va a depender de cuánto quiera gastar pero yo creo que con 3.000 libras al mes puedes hacer vida sería en cualquier lado de londres o depende donde quieras no tanto no también no no diría no tan metido en el centro de la ciudad un poquito más alejada pues el poquito en el centro porque claro este si estás en el centro y quieres al menos un departamento se va se te van al menos 2.000 en alquiler más de la mitad y 3.000 es normal ganar pues yo creo que sí yo creo que sí ahora últimamente sí yo creo que sí ahora trago un trabajo básico 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 ahora los sueldos pueden ser de 5 6 7 a más de allá de por sí un cuarto te cuesta alrededor de mil libras un cuarto una casa que puede tener cuatro cuartos significa que estás compartiendo con cuatro personas o menos que no sean parejas serían 8 entonces ya tienes ahí mil ahora un departamento para ti solo te puedes conseguir mínimo 1500 un estudio un estudio 1500 libras pero por la zona 1 no son a 2 3 luego de eso tienes que subirle los taxes el impuesto a la televisión que acá todo el mundo paga impuesto televisión que no tengas televisión en tu casa entonces el tema del impuesto el tax de tener la casa que lo tienes que pagar tú no el dueño de la casa te suman más la luz y el electric la luz el gas y todo eso sí que vive pero ya son uno de 300 350 libras más que le sumas al mes entonces si tu departamento te cuesta mil 500 son 1.800 2.000 solo en casa y después todo para vivir y un sueldo inicial ahora mismo es alrededor de 30 mil al año un barista o uno que trabaja en un café en un restaurante puede ganar 30 mil al año que vienen a ser más o menos unos dos mil libras al mes después de impuestos que te han cobrado que te llegue a tu banco no te van a alquilar la casa a ti no porque tú no porque tú tienes que conseguir por lo menos el doble de lo que te cuesta la renta para que puedas alquilar una casa pues si tu casa te cuesta mil 500 tienes que ganar tres mil de lo contrario no te van a alquilar eso es lo que te cuesta el transporte al mes te cuesta 200 libras o sea el transporte sí pero para todo son a 1 y 2 son a 1 y 2 200 libras y buses y transporte claro y overground underground aparte de la comida que ha sido la más difícil de vivir en inglaterra en general el tema de la gente el problema de inglaterra es que hay mucha gente que viene y que va el flujo de gente yo en 10 años he conocido gente que me encantaría que siguiera aquí pero es que se ha regresado a su país porque su meta era 2 3 4 años han llegado a 5 y se han ido entonces inglaterra te da la posibilidad de en lo que te especialices en la industria que sea cuando tú regresas a tu país probablemente vas a encontrar un buen trabajo porque has estado en un lugar muy competitivo como este siempre va la gente a regresar y conseguir una mejor opción o lo que sea o porque extraña también entonces tú te acercas a alguien es tu amigo por 2 3 5 años y de repente te dice mira que me regreso a portugal a españa y a ti te toca empezar de nuevo otra relación acá es imposible que tú le digas a alguien hoy estoy libremente para tomar una cerveza acá tú tienes que buscar a la persona tienes que agendar a la persona claro acá no vas a ver inglesas va a estar difícil la variedad es una ciudad multicultural y mucha gente piensa está lleno de ingleses inglesas sino eso es lo que menos hay si quieres conocer ingleses inglesas vete a las afueras ahí al sur al sur al norte en escocia en escocias están llenos de escoceses en edimburgo este es el papi barrio no 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 es porque tú lo veas lujoso acá acá es la cadena más barata de cervezas las que hacen contraer en la city todo de mar por favor el que no apoya del hoy es uno de los bancos más importantes de inglaterra que ahora pertenece a una de las cadenas de cerveza más grande que se llama weatherspoon de pavs en donde consiguen la cerveza más barata cinco cada una libras por cuatro libras una cerveza una pinta de cerveza claro tienes que desayunar en un papu no te venden todo pero es que te venden toda tu cerveza toda tu gas por ocho libras cuál es tu relación con la comunidad británica auténtica no existe me la tienes que presentar después de diez años todavía no la encuentro excéntrico complicada que la encuentres entera y acá es digamos es seguro para la bicicleta o no no acá el promedio de bicicletas robadas por día son mil mil bicicletas por día robadas en londres reportadas 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 no reportadas pues imagínense el número no como es el tema del baño en londres puedes ir a cualquier lado acá el baño es una necesidad tan natural de todo el mundo que no hay problema que te metas a un pub y te vayas al baño ahora si quieres ser súper más educado y le dices al barista oye puedo utilizar tu baño aún no siendo cliente te va a decir no hay problema la puerta de la derecha vamos a entrar un pub para ver si el tema del baño es seguro, es sólido